Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, ánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname Señor Espíritu Santo, lléname, lléname de poder Oh, gloria a tu nombre Espíritu Santo, lléname, lléname de poder Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Llename Él, lléname, Espíritu Santo Lléname, lléname de poder Espíritu Santo y oración Alábales y alabaste irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas caerán Todas las cadenas, alábales y alabaste irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas caerán Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar y la nube de Jehová estaba sobre ellos Y la nube de Jehová estaba sobre ellos Y esta misma nube está cayendo aquí Y esta misma nube está cayendo aquí Y esta misma nube estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos Y la nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos A la nube de Jehová estaba ad成 Y la nube de Jehová estaba sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar o la nube de Jehová estaba鍋 Y esa misma nube está cayendo aquí, y esa misma nube está cayendo aquí. Y esa misma nube está cayendo aquí, los sacerdotes no podían ministrar, y la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esta misma nube está cayendo aquí Y esta misma nube está cayendo aquí ¡Oh sí, señor! Y esta misma nube cae Y esta misma nube está cayendo aquí El día de Pentecostés Habían ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios El día de Pentecostés Habían ciento veinte Buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente vino quien torneció, y aquel aposentó el Espíritu se llenó. Y de repente vino quien torneció, y aquel aposentó el Espíritu se llenó. el Espíritu se llenó, y de repente vino un viento reció y aquel aposento, el Espíritu se llenó. El Espíritu se llenó, y del Espíritu se llenó, y del Espíritu se llenó, y del Espíritu se llenó. Cuando para hoy dejo ir al pueblo, Moisés los tiró por el desierto, cuando para hoy dejo ir al pueblo, Moisés los tiró por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. Le día columna de nube, de noche columna de fuego, de día era nube, de noche era nube, de noche era nube, de noche era fuego. Le día y de noche, Jehová lo sustentó. Cuando para hoy dejo ir al pueblo, Moisés los tiró por el desierto, cuando para hoy dejo ir al pueblo, Moisés los tiró por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos. Le día y de noche, Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. Le día columna de nube, de noche columna de fuego, de día era nube, de noche era fuego, de día y de noche Jehová lo sustentó. Le día y de noche, Jehová lo sustentó. Aquí está el Espíritu divino, aquí está el Espíritu de amor, aquí está el Espíritu de amor. Apodérate, 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 apodérate de todo tu ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo tu ser Aquí está el Espíritu Divino, aquí está el Espíritu de Amor Aquí está el Espíritu Divino, aquí está el Espíritu de Amor Apodérate, 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 apodérate de todo tu ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo tu ser Llegó, llegó Jesús el Nazareno Llegó, llegó Jesús el Nazareno Perdonando pecados, sanando a los enfermos Perdonando pecados, sanando a los enfermos Perdonando pecados, sanando a los enfermos Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que se dio Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que se dio Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que se dio Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que se dio Pero no ha podido y no podrá Porque esta obra está en las manos de Jehová Grandes puertas se abrirán Su poder rescenderá Esta obra avanzará Para la gloria de Jehová Grandes puertas se abrirán Su poder rescenderá Esta obra avanzará Para la gloria de Jehová Y aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Díselo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerán Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerán Y aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás 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 Porque a todo me veré Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tiene parte ni suerte conmigo Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tiene parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Si Señor llegaré y no me vencerás, y no me vencerás, y no me vencerás, y no me vencerás, y no me vencerás. Porque ando con el rey, porque ando con el rey, porque ando con el rey. Pero no ha podido y no podrá, porque hasta ahora están las manos de Jehová. Pero no ha podido y no podrá, porque hasta ahora están las manos de Jehová. Grandes puertas se abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará para la gloria de Jehová. Y se lo dirá, su poder descenderá Esta obra avanzará para la gloria de Jehová Grandes puertas se abrirán, su poder descenderá Esta obra avanzará para la gloria de Jehová Oh, gloria a su nombre, Señor Grandes puertas se abrirán para tu obra, Señor Gloria al nombre de Jesús, adoran y alaban Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor